como están amigos acompañen a preparar este delicioso desayuno muy fácil comenzamos preparando quinoa la quinoa ya estaba remojada desde el día anterior lo llevamos a cocinar lo agregamos canela clavo de olor y lo dejamos que se cocinen por el tiempo que sea necesario pues también vamos a acompañar con unas torrejitas de espinaca o tortillas esto cortamos la espinaca muy finamente ya estaba lavada obviamente vamos a rallar una zanahoria y pues para acompañar nuestras torrejitas o tortillas de espinaca como pueden ver ahí estoy disolviendo el chuño o maicena en una tacita de agua para agregar a la quinoa es muy fácil y sencilla pero si ustedes tienen que esto piña manzana lo pueden agregar yo no tenía así que simplemente lo estoy haciendo básica sencillita pero deliciosa con todo el amor del mundo y pues así ya quedó el espesor es ya de acuerdo al gusto de cada quien como pueden ver ahí ya tengo ya la espinaca bien cortada la zanahoria bien ralladita lo voy a agregar dos huevos sal al gusto y quinoa eso es todo lo que va a llevar nuestras tortillas de espinaca así fáciles y sencillas y sobre todo muy nutritivas es una buena opción para un desayuno muy fácil ya si desean lo pueden acompañar acompañar con pan disculparán por las fallas técnicas o pues así nada más como ya tenía quinoa nosotros simplemente lo consumimos así con un poquitito de aceite lo ponemos a freír y pues eso es todo de fácil y sencillo un desayuno delicioso y sobre todo muy nutritivo al final ya estaban así a fuego bien bajito y listo lo servimos y pues espero les guste no se olviden de apoyarme con su like y su compartición nos vemos en el siguiente vídeo chao chao adiós